¡Yeehá! ¡Quiero que es chulo! ¡Pero que es chulo network! ¡Directamente desde Isla de Vaca, Rapa Nui! ¡Yora a la zorra! ¡Yeehá! ¡Boo! ¡Ha! Te tiro en la cara el moco de la tula Te tiro en la cara el moco de la tula Pero te da guaca guaca, pero te da guaca guaca El moco en la cara Te tiro en la cara el moco de la tula Te tiro en la cara el moco de la tula Pero te da guaca guaca, pero te da guaca guaca El moco en la cara ¡Yeehá! Así que te piteo tu ano Y te piteo la motua Y como te saca caca y a vos te da narca Mejor te moqueo la vagina Así que te piteo tu ano Y te piteo la motua Y como te saco caca y a vos te da narca Mejor te moqueo la vagina ¡Boo! ¡Yeehá! ¡Hop! 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 ¡Y na! ¡Y ahora la zorra! ¡Todo el mundo! ¡Qué chulo! ¡Nedward Intrudaime! ¡Yeehá! ¡Boo! ¡Ha! Te tiro en la cara el moco de la tula Te tiro en la cara el moco de la tula Pero te da guaca guaca Pero te da guaca guaca El moco en la cara Así que te piteo tu ano Y te piteo la motua Y como te saco caca y a vos te da narca Mejor te moqueo la vagina Así que te piteo tu ano Y te piteo la motua Y como te saco caca y a vos te da narca Mejor te moqueo la vagina Y como te saco caca y a vos te da narca Mejor te moqueo la vagina ¡Yeehá! ¡Sua! ¡Suscríbete al canal!